Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Saludamos a esta hora a todos los oyentes que nos sintonizan a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Esta es Voces del Senado. Buenos días, Enrique. Elfi, muy buenos días para usted y para todos los oyentes que nos sintonizan a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Empezamos con las noticias de esta semana en el Legislativo. Y son dos proyectos muy importantes. El primero tiene que ver con la aprobación en Comisión Séptima de la lactancia en espacios públicos. La iniciativa busca reconocer el derecho de las mujeres de amamantar con libertad a sus hijos en el espacio público sin ningún tipo de discriminación. El otro proyecto aprobado en primer debate de la Comisión Primera tiene que ver con la reducción salarial de los congresistas, Enrique. El salario no podrá ser superior a 23 salarios mínimos legal vigente a partir del 2026 y los congresistas y altos mandos del Estado tendrán un impuesto del 20% al salario del año 2022-2026. Fueron proyectos que se aprobaron esta semana que ya se acabó y que busca su curso en plenaria de Senado de la República. Como siempre, Elfi, temas muy, muy interesantes que se tratan acá en Voces del Senado. Hoy tendremos un especial sobre la crisis carcelaria en Colombia, Elfi. Claro, un tema muy importante que tenemos también entrevistas muy importantes con personas que saben y conocen desde el tema. Los paseos definitivamente de empresarios como Carlos Mato en Bogotá, la fuga de Alias Matamba, narcotraficante del Clan del Golfo y el escape de Claudia Peñaranda, protagonista del caso Invima, reafirman un problema carcelario histórico en el país. ¿Qué hacer con el INPEC? Fugas, violencia y cumplicidad con criminales. Expertos proponen una reforma estructural del sistema penitenciario, pero enfocándose en la política criminal del Estado. Análisis y opiniones de lo que acontece alrededor de las cárceles en Colombia es un tema de gran magnitud y nos ayuda a desglosarlo nuestra compañera Diana Morales. Diana, muy buenos días. Así es, buenos días Elfi, Enrique y a todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Al interior del Senado se realizó justamente esta semana una audiencia pública en la que se expusieron estas problemáticas. Nos acompaña el senador Guido Echeverri de la coalición Centro Esperanza, miembro de la Comisión Sexta. Senador, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, senador. Usted estuvo en la audiencia, fue uno de los citantes a la audiencia, sobre la crisis carcelaria. ¿Cuál es la opinión suya como senador de la República de este tema? Pues la opinión es que el sistema penitenciario en Colombia adolece de una gran crisis, y una crisis que ha venido creciendo con los años. No obstante, lo llamó la atención de la Corte Constitucional, que se ha pronunciado en cuatro ocasiones, estableciendo el estado de cosas inconstitucional. ¿Qué significa que el sistema carcelario en Colombia está siendo el escenario donde se irrespetan los derechos humanos? Donde trata con indignar a los reclusos, donde no tienen los mínimos servicios públicos, donde no tienen servicios médicos, por ejemplo, en un estado de absoluto abandono y orfandad por parte del Estado. Ya va siendo hora de que el gobierno y las diferentes instancias del Estado y de la sociedad suman la responsabilidad de corregir estos gravísimos problemas que atentan contra lo que yo he llamado la peor expresión de barbarie de la sociedad colombiana. Senador, nosotros estuvimos hablando también con el director del INPEC. Le dijimos acerca del hacinamiento, que no hay hacinamiento, que las que están hacinadas son las URIs. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? No, los datos que tenemos nos dicen que sí hay hacinamiento. Tenemos un hacinamiento por encima del 19%. Obviamente, este problema es mucho más crítico en las URIs y en las estaciones de policía, que no deberían ser cárceles para detener a personas que están condenadas. Es más, la Corte Constitucional dio una orden perentoria de dos meses para que, por favor, se regularizara o se formalizara la situación de los atendidos en URIs o en cuarteles de policía, porque es un hacinamiento francamente tenebroso el que se da ahí, sin que eso quiera decir que no hay hacinamiento también en las cárceles comunes y corrientes. Senador, también otro testimonio que nosotros logramos tomar esta mañana. La mamá de una reclusa nos dijo que murió en la cárcel por un tema de salud, por negligencia médica. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Mire, la situación de las mujeres es especialmente crítica en el citado penitenciario. Aquí se reproduce una tradición de discriminación, de olvido, de orfandad de las mujeres frente a los servidores del Estado. Hay mujeres que mueren, como quedó claro en ese ejemplo que usted comenta, en la cárcel como consecuencia de la desatención médica. Atención que debieron recibir, porque existen recursos destinados para eso. Y un tema gravísimo es que a uno le cuentan de casos de madres de familias recluidas que hacen 11 años no ven a sus hijos. Eso es un drama enorme que tenemos por todos los medios que intentan superar. Senador, ¿y cómo es la situación de aquellas madres que tienen a sus hijos y están privadas de la libertad? Es una situación francamente dolorosa, trágica, sobrecogedora. Esta mañana veíamos, por ejemplo, el testimonio de una reclusa que nos hablaba de una situación que, según la cual, hacía, como le digo, 11 años de novia de sus hijos. O sea, sus hijos crecieron sin ella. Sus hijos no la han visto hace 11 años. Sus hijos casi que no conocen a la mamá. Esta es una situación intolerable para cualquier sociedad que le precie ser una sociedad medianamente moderna y civilizada. De tal manera que hay que ponerle especial cuidado a eso, porque ella está no solamente afrentando la dignidad humana de la madre de familia, sino descorriendo derechos fundamentales de la unidad de estar con sus padres o de estar con sus mamás, particularmente en este caso. Precisamente sobre este tema de corrupción del sistema penitenciario, se han hecho diferentes propuestas. En el caso suyo, ¿cuál es la salida más idónea frente a este tema de corrupción en el tema del INPE, teniendo en cuenta que es difícil la conversación con ella porque tienen 62 sindicatos al interior de su fuerza y a la vez es difícil en el manejo interno de los centros penitenciarios? Mire, esto tiene muchas aristas. La una es la política penitenciaria en sí misma, la otra es la política criminal, que está sancionando con excesivas penas de cárcel a los delincuentes. Tiene una administración francamente incompetente, que no ha resultado, eso hay que cambiarlo. El INPE no está cumpliendo realmente las funciones para las cuales fue creado y tiene una unidad administrativa, la OSPAE, que a juicio de todo el mundo deja mucho que pensar. Esas son las indagaciones que estamos haciendo para mirar cómo ponemos el dedo en la llaga y proponemos hacia adelante cosas concretas que permitan superar esta situación. Senador, respecto, ya que estamos hablando del INPE, el día de la audiencia hablamos con el director del INPE y él nos estaba hablando, la contratación de los guardias se hace a través del servicio civil. Ellos no tienen como la capacidad, la idoneidad para contratar el personal. Él nos decía, los guardias tienen que manejar armas, tienen que manejar ciertos protocolos. ¿Ustedes ven viable de pronto que otra entidad sea quien contrate, que sea directamente el INPE, o podría volverse un carrusel en un tipo de contratación, por decirlo de alguna manera? Sí, claro. Hay un problema derivado también del maltrato a los guardianes, de los bajísimos salarios, ¿no es cierto?, de las excesivas jornadas en una etapa laboral que es muy riesgosa porque es manejar delincuentes. De tal manera que uno de los temas que hay que abordar definitivamente es cómo dignificamos también la tarea de los guardianes para que ellos se sientan bien en su trabajo y sean competentes para ejercerlo, a partir de la educación que tendría que dar una entidad habilitada para eso. Y obviamente, si es del caso, cambiar el sistema de vinculación de guardianes al INPE. Senador, ya para terminar, ¿cuál es la posición que toma el Estado en este caso? En este caso, la posición del Estado ha sido muy pasiva. Mira, la Corte Constitucional en su última declaratoria de Estado de Corte Constitucional le dio unos términos a alcaldes, a gobernadores, a planeación, al Congreso, para que asumieran actitudes correspondientes con sus propias competencias en materia de construcción de cárceles, de apropiación presupuestal, de planes de ordenamiento que permitan construir eventualmente más sitios de reclusión. En fin, aquí hay muchas responsabilidades y obviamente le queda responsabilidad a la Procuraduría, a la Contraloría, porque aquí están pasando muchas cosas frente a las cuales eso es lo que nos parece que están haciendo Dios sordos. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos su opinión sobre esta situación que está, pues, de alguna forma no es de hoy y viene, pues, perjudicando desde hace mucho tiempo. A ustedes muchas gracias. Yo quiero agregar que la audiencia de hoy quedó muy rica en testimonios, en experiencias, en documentos, en estudios, en conclusiones de investigaciones servirá de insumo para hacer un debate próximamente que nos implicará recuérdidas más completas que hablen de la ineficiencia del Estado, de la corrupción del sistema penitenciario y del trato indigno que suben los detenidos en este país. Al aire, voces del Senado. En su radio, voces del Senado. Bueno, Delfi, son varias las quejas de familiares de reclusos en las diferentes cárceles del país sobre el hacinamiento e incluso sobre la negligencia de las autoridades carcelarias. Escuchemos el testimonio de Claudia Cerrato, madre de una interna. Claudia, cuéntenos cómo ven ustedes la situación de los presos en el país. Sinceramente, muy mal. Tengo una experiencia de hace dos meses que yo tenía dos hijas reclusas en el Buen Pastor. Una me la dejaron morir por negligencia médica, duró cuatro días pidiendo ayuda para que la sacaran a un hospital. No lo hicieron. Era una inyección, una pasta y paré de contar. Mi niña falleció cuando iba para enfermería. Y tengo mi otra hija ya reclusa, debido a eso mi niña tiene un problema psiquiátrico, la tienen en el pabellón psiquiátrico, en el patio de psiquiatría. Me ha tocado recurrir a muchos medios, llevar la historia clínica para que me colaboren con ella porque la estaban haciendo lo mismo que con la otra. Una pasta y una inyección y paré de contar. Hasta que al fin, que yo hablé con derechos humanos y han estado colaborándome. Ahorita me dio fueron, le hicieron una ecografía y paré de contar. Le dijeron, usted tiene una hernia en el ombligo. No han hecho nada más por ella. Y no, ellos no se afanan. Ellos sacan una excusa siempre. Ay, no, ya voy a terminar turno. Espere que se acabe el turno. Ay, no, usted tiene esa ansiedad. Usted se friega. Se está haciendo el enfermo. Es lo que le dicen allá. Nunca les prestan atención. ¿Con cuántas personas comparte celda a su hija? Mi hija en el patio que está, sinceramente, son muy poquitas porque son casos especiales. Entonces, allá es un patio donde está cero mal ambiente, cero vicio. Todo es un ambiente muy sano. ¿Qué le piden ustedes como familiares al gobierno nacional? Que, por favor, valoren, valoren y le paguen, le den los derechos que ellos se merecen, que ellos son seres humanos. Les están quitando los derechos y digo yo, hablo por mi hija, que no haya muerto en vano, que, por favor, el INPEC se ponga la mano en su corazón. Atiendan a estas personas cuando lo necesitan o cuando ellos quieren, cuando ya no hay nada que hacer, como fue con mi hija. ¿Quién más que los dragoneantes o guardianes del INPEC para conocer lo que día a día pasa al interior de las cárceles? Para eso, tenemos como invitado a Jimmy Suárez, guardia del INPEC. Escuchemos lo que nos contó. Mire, la perspectiva no solo de los sindicatos, sino de los trabajadores, está en dos conceptos. Uno, el hacinamiento en las cárceles, provocado por la mala reclasificación que hoy en día se practica en el INPEC y que no debería, puesto que las cárceles deben estar clasificadas de acuerdo, por ejemplo, hacinados y condenados. Para política, internos, guerrilla, por decirlo así, para militarismo, delincuencia común y entre otros. Hoy, por el mismo hacinamiento y por la demanda de los PPLs que han ingresado a las cárceles colombianas, no hemos podido con la clasificación y tenemos un detodito en las cárceles. Por ejemplo, el caso concreto, La Picota, donde tenemos paramilitarismo, delincuencia común, parapolítica, guerrilleros, funcionarios públicos, etc. El otro tema es el populismo punitivo. Para nadie es un secreto que Colombia es un país carcelero. Todo es condena, todo es llevar a la sociedad a las cárceles, donde la pena que debería ser como la última ratio en llegar es la primera opción para los jueces de la República y en ese sentido hemos llenado los establecimientos sin tener control sobre ello. Entonces, en ese afán de darle cumplimiento o darle cumplimiento a los medios de comunicación y a la misma sociedad, los jueces han ingresado a cientos de internos sin mirar que no es necesario y que muchas de las penas podrían ser pagadas, como lo dice la norma, con algunos subrogados penales o crear otros tipos de penalidades para estos individuos. ¿Cuál es la propuesta que tiene el INPEC para el Gobierno Nacional y poder acabar ese asignamiento? Pues hoy, con el cambio de gobierno, estamos a la expectativa de que nuestro Ministro de Justicia, el doctor Néstor, que ya nos ha escuchado, atienda nuestras solicitudes. Desde la perspectiva de los trabajadores, hemos entregado un paquete de solicitudes tendientes a mejorar el sistema carcelario. Él ha estado muy presto, estudioso frente al tema, en el cual han participado universidades, grupos colegiados, la misma población interna y estamos en ese engrane para que haya una reestructuración del sistema penitenciario carcelario. Bueno, son varias las fundaciones que le han puesto el ojo a la grave crisis penitenciaria que se vive en el país. Una de ellas es Acción Interna, presidida por Joana Bamón, quien a través de los micrófonos de Voces del Senado también opinó sobre este tema. Bueno, acerca del asignamiento y el resto de la problemática, lo que quisimos hacer hoy acá y la ponencia que tuvimos fue primero darle visibilidad y que la gente oye realmente las personas que están viviendo esto el día a día, que son los internos, por eso yo les cedí mi espacio a un interno de la cárcel de La Picota para que hablara de la problemática y sobre todo de las soluciones, porque para nadie es un secreto la problemática que ya existe, pero hay que dar soluciones concretas que realmente se puedan lograr. Entonces, creo que hay que incursionar mucho en que las cárceles no sean solo centros de reclusión, sino centros productivos y que cuando recuperen su libertad se puedan reincorporar de una forma digna, solo social, sino laboralmente, para que esto evite la reincidencia. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con la justicia restaurativa, con acabar con el populismo punitivo, con que no todo sea cárcel, con generar medias alternativas a la prisión y bueno, eso fue lo que hoy compartimos aquí con todos ustedes. ¿Cuál es la situación de las mujeres en las cárceles en este momento? Las mujeres son el 8% de nuestra población carcelaria y pues viven la misma situación que viven todas las personas privadas de la libertad. Los problemas de hacinamiento, los problemas de salud, de alimentación y los problemas de la falta de resocialización, de cumplir realmente con la finalidad de la pena, pero esto lo es no solo para las mujeres, sino para toda nuestra población carcelaria. En Voces del Senado seguimos con la entrevista a Joana Bamón, esta vez con un tema muy especial, los niños que nacen en las cárceles. Bueno, los niños actualmente pueden estar con sus domás hasta los tres años, después se van con un acudiente, con un familiar y si no, ninguno de los dos se van con el bienestar familiar. Yo he vivido de primera mano esta situación, mi tercera hija nació en la cárcel, es hija de una persona que está privada de la libertad y bueno, realmente es una gran oportunidad que las mujeres que están privadas de la libertad puedan tener esta figura de acudiente porque realmente es algo necesario y es algo en lo que funciona, funciona y es un apoyo necesario para que los niños puedan tener literalmente a quien acudir cuando por ejemplo las mamás tengan que mandarlos a urgencias, a medianoche o a cosas que no pueden hacer mientras están privadas de su libertad pero que tienen a quien acudir. Entonces creo que esta figura está muy bien diseñada, es una figura que sirve, los jardines infantiles de nuestras cárceles están en buen estado los niños están ahí desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde y después a las tres de la tarde entran a la parte interna de las cárceles y están con sus mamás y creo que no hay ningún sitio mejor para cualquier niño que estar con su mamá entonces en medio de todo así no sea el entorno ideal creo que están con sus mamás y eso es lo más importante. Para cerrar este tema tenemos al director del INPEC el coronel Daniel Gutiérrez quien nos contó cómo percibe la situación carcelaria en el país Coronel buenos días Buenos días muchas gracias por este espacio lo más importante para poder deshacinar las cárceles es poder generar una articulación muy fuerte y muy seria con los entes territoriales porque finalmente nuestras cifras dentro del INPEC no tenemos hacinamiento tenemos una sobrepoblación de 19.38% lo cual no es un hacinamiento porque los índices internacionales permiten hasta el 20% el hacinamiento más grande están en las estaciones y las URIs ¿cómo podemos hacer con los cupos que nos están entregando y si los entes territoriales construyeran cupos en sus ciudades y gobernaciones pues de esa manera pudieran deshacinar las estaciones porque no están capacitadas en su infraestructura ni en el personal para poder sostener toda esa cantidad de personas perdidas de la libertad Coronel el personal que en ese momento tiene el INPEC ¿es necesario o ustedes necesitan más personal? Bueno actualmente tenemos una planta alrededor de 12.000 guardianes que por decreto debería ser 15.000 vamos a hacer una incorporación en provisionalidad la siguiente semana de 1.256 guardianes que nos ayudan a mitigar el problema pero si es fundamental tener más guardianes porque ellos se ocupan no solamente en la seguridad perimetral dinámica sino también en la resocialización y solo tenemos 1.300 personas dedicadas a la resocialización de 74.000 la proporción es muy pequeña entonces si es fundamental incorporar más personal pero también en el tema de incorporación necesitamos tener más autonomía de parte del INPEC porque quien incorpora el personal para el INPEC es la Comisión Nacional de Servicio Civil y hemos tenido algunos problemas ahí porque no tienen quizás la visión porque en el INPEC se manejan armas también es un tema un poco de disciplina además que quizás en la Comisión no tienen en cuenta eso además que manejan personal tienen grado tienen jerarquía entonces sería importante incorporar más personal están escuchando Voces del Senado Voces del Senado Informe especial en Voces del Senado La Comisión Sexta discutió y aprobó los siguientes proyectos de ley el primero beneficiar el patrimonio histórico y cultural al municipio de Piedecuesta departamento de Santander y reconocer los saberes ancestrales de los artesanos la iniciativa busca además reconocer la Casa Antonia Santos como bien de interés cultural del territorio nacional el ponente el senador del Pacto Histórico Robert Daza Guevara manifestó lo siguiente para recordar que esta ley ha declarado como bien de interés cultural nacional los municipios de Guaduas y El Socorro y declara también que se exalte la memoria de las heroínas principalmente que murieron durante el periodo que lo conocemos en la historia como el régimen del terror y por lo tanto pues hay que resaltar la memoria igual tuvo aval la medida que establece la Cátedra de Bienestar y Protección Animal en todas las instituciones educativas del país el proyecto además de promover la enseñanza de la ética interespecie para promover la protección animal al respecto su ponente el senador Gustavo Moreno de Alianza Verde afirmó promovamos las buenas prácticas de convivencia con los animales promovamos la protección animal y elegiremos en pros de la preservación ambiental de nuestra fauna y nuestra flora y estoy seguro que ello significará un aporte social económico y político muy importante a nuestro país finalmente fue aprobado el proyecto donde se adoptan medidas para fomentar el acceso a la educación superior brindando además la posibilidad de que a las personas de escasos recursos se les disminuya el cobro de inscripción a la universidad pública la senadora conservadora Soledad Tamayo expresó este es un tema para la inscripción doctor Guevara solamente la inscripción por ejemplo hay universidades que solamente establecen como medio de ingreso el puntaje de líquidos hay universidades que ponen topes muy bajos que jamás ninguno de estos topes de 320 pudiera ingresar una persona a una universidad entonces ahora las iniciativas continuarán su discusión en plenaria del senado voces del senado diana morales síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado god code y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas y así llegamos al final de voces del senado por hoy domingo 2 de octubre de 2022 sin antes invitarlos para que nos acompañen dentro de 8 días a través de las 53 frecuencias de radio nacional de colombia así es enrique nuestro equipo de trabajo como siempre muy piloso alexander ariza enrique castañeda diana morales y quien les habla elfi galeano villera dios me los bendiga voces del senado iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente roy leonardo barreras primer vicepresidente miguel ángel pinto segundo vicepresidente honorio enrique espinedo el secretario general gregorio el hash pacheco y la directora administrativa astrid salamán carraín